¿Qué pasa si Mauricio es presidente? Si Mauricio es presidente, estoy segura que le va a devolver la tranquilidad y la paz a las familias que tienen miedo por sus seres queridos, de que les pase algo por la inseguridad. Estoy segura que hay una enorme deuda en materia de salud y de educación, que es lo que de verdad incluye, de infraestructura, que se va a saldar.